Ven pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Ven pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Ven pa' acariciarte el alma, ven pa' cambiar tu cara larga Ven pa' cantarte al oído, ven pa' calmarte con cariño Ven pa' acá, pa' acá, pa' acá Oh, ven pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' calmar tu ansiedad, pa' cambiar la realidad Pa' cantar con tu mamá y abrazarla de verdad Ven pa' acá, reventar tus sueños, ven pa' cantar haciendo versos Ven pa' caminar tranquilos, ven pa' cantar con todo el alma Ven pa' acá, pa' acá, pa' acá Oh, ven pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acabar tu soledad y volver a caminar Pa' cantar con tu mamá y también con tu papá Ven pa' acá, pa' acá, pa' acá Oh, ven pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá